En estos momentos ya todos sabemos peregrinos que Estados Unidos está tratando por todos los medios posibles frenar al gigante asiático, pues que me dirían ustedes si en estos momentos yo les asegurara que por fin Washington acaba de llegar a un acuerdo de defensa militar con las islas del Pacífico incluida Papua Nueva Guinea, pues abroches de los intrones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas las noticias que les tengo preparadas en el día de hoy y es que arrancaremos precisamente hablando sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken a Papua Nueva Guinea para sellar un acuerdo militar entre Estados Unidos y este territorio con cuales intenciones peregrinos, pues aguarden que más adelante les diré específicamente cuáles son los objetivos de Estados Unidos con este acuerdo, pero les adelanto que tienen en la mira al gigante asiático mientras tanto en la segunda noticia del video del día de hoy les hablaré de una visita sorpresa que realizó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al frente cipregrinos a las principales líneas defensivas ucranianas principalmente en contra de Rusia mientras tanto en la tercera noticia del video del día de hoy continuaremos abordando el tema de la región de Bakhmut los dimes y diretes de ambos bandos, pero además les hablaré sobre una estrategia que están intentando implementar supuestamente las tropas ucranianas que tendrían como principal objetivo rodear a las tropas rusas que están asegurando al mismo tiempo ya controlan por completo este territorio en Bakhmut en la cuarta noticia y segundo bloque de este video regresaremos a toda esta región del Indo-Pacífico específicamente a la región australiana y es que desde Australia el primer ministro Anthony Albanese dijo que respalda por completo la intención de todos y cada uno de los miembros del grupo del G7 de deshacerse de toda la dependencia que tienen de China les diré peregrinos cual es la interpretación que da Australia sobre el futuro en el que tiene como intención sustituir a China y convertirse en el principal aliado de Estados Unidos y de los occidentales en toda esta región en la quinta noticia hablaremos de México y como el Nearshoring que es este sistema por el cual un montón de empresas están mudando a México para tener el mercado estadounidense mucho más cerca pues les hablaré peregrinos de como este sistema está favoreciendo específicamente al estado de Nuevo León en México porque al parecer una empresa importante de tecnología taigonesa tiene planeado invertir más de mil millones de dólares en este territorio mexicano y por último abordaremos declaraciones que ofreció el secretario de Estado de Rusia Sergei Lavrov a propósito de la culminación de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy peregrinos y es que Papua, Nueva Guinea y Estados Unidos hacen oficial la firma de un acuerdo militar que extenderá los tentáculos estadounidenses militarmente hablando más cerca de China pero además peregrinos Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos durante su visita a Papua, Nueva Guinea para sellar este acuerdo militar también aseguró que Nueva Guinea y Estados Unidos además del támbito militar también aumentarán su cooperación en temas económicos y comerciales aseguró Blinken Estados Unidos está de vuelta y quiere quitarle cualquier intención al gigante asiático de convertirse en la principal potencia alrededor del mundo hay que decir peregrinos que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos no solamente él visitó a Nueva Guinea sino además llegó acompañado de Narandra Modi el líder de la India ¿para qué peregrinos? pues porque Estados Unidos y la India van a ser los principales países encargados de sellar acuerdos y aumentarlos económica, militar y comercialmente hablando con todas las islas del Pacífico hay que decir peregrinos que el primer ministro de Nueva Guinea quiso dejar bien en claro que el acuerdo en términos militares no significaba el hecho de que Estados Unidos fuera a aumentar sus bases militares o sus tropas en esta región de Nueva Guinea con la intención de atacar a alguien como por ejemplo China aseguró únicamente la presencia de Estados Unidos militarmente hablando en nuestro territorio tendrá objetivos defensivos nunca con el objetivo de agredir a China hay que decir peregrinos que Estados Unidos aseguró que las tropas estadounidenses tienen el objetivo de entrenar y capacitar con entrenamientos de última generación militar a las tropas de Nueva Guinea siendo el ejército de Nueva Guinea el más débil en esta región pues por supuesto que le dan la bienvenida al entrenamiento y a las tropas de los Estados Unidos pero además peregrinos hay que ser muy claros en este tema debido a que el primer ministro de Nueva Guinea ha tenido un montón de críticas en su territorio porque las personas piensan que Nueva Guinea quedaría en medio ante un posible enfrentamiento entre Washington y Pekín por eso el primer ministro de Nueva Guinea quiso ser muy claro en este tema asegurando que Nueva Guinea no va a quedar en medio de un enfrentamiento que únicamente está aumentando sus lazos militares y de defensa con Washington en cuanto a los acuerdos comerciales y económicos Sancho y Blinken aseguró que un montón de empresas de tecnología estadounidenses van a invertir durante los próximos meses miles de millones de dólares en este territorio y además aseguró que Estados Unidos creó un fondo de 45 mil millones de dólares que va a tener el objetivo de apoyar contra el calentamiento global en este territorio y además ayudarán a combatir la pesca ilegal un fuerte problema por el cual se está enfrentando Nueva Guinea y si ustedes se están preguntando peregrino ¿por qué Estados Unidos quisiera firmar acuerdos militares de defensa comerciales y económicos con las islas del Pacífico? ¿qué hay ahí? pues yo le respondería a peregrinos que el territorio equivalente de todas estas islas del Pacífico es a 40 millones de kilómetros cuadrados así que si Estados Unidos tiene presencia militar en esta región básicamente se estaría asegurando el control y la hegemonía del Indo-Pacífico ¿ustedes qué piensan peregrinos? ¿cuáles serán las intenciones reales de Estados Unidos con este acuerdo militar con Nueva Guinea? ¿creen realmente que las intenciones son únicamente defensivas y en apoyo y entrenamiento a las tropas de este territorio? ¿o creen que bajo la mesa Estados Unidos estará poniendo todo el poderío militar para responder ante un ataque por parte de China a Taiwán? y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos y es que el presidente ucraniano Borodimir Zelensky visitó de forma muy sorpresiva las primeras líneas en el frente de Ucrania en contra de los rusos si peregrinos en estos momentos todavía Zelensky se encuentra en las primeras líneas defensivas del ejército que comanda la visita tuvo como principal objetivo así lo aseguró el propio Zelensky agradecerle a todos y cada uno de los marinos que estaban en esta región de las primeras líneas defensivas ucranianas por su asombroso trabajo aseguró Zelensky quiero que les quede claro que no solamente están defendiendo a su país, a su pueblo y a su gente sino además a todo el mundo libre y democrático por eso les transfiero el agradecimiento por parte de las principales potencias democráticas y liberales en el mundo Zelensky además entregó con decoraciones a los altos mandos militares de Ucrania que están en estas líneas defensivas además les pidió tiempo a que arranque la contraofensiva porque dijo están próximamente en viernes aviones de combate F-16 que nos garantizará al 100% el éxito en nuestra contraofensiva ustedes que piensan peregrinos creen que este tipo de visitas de Volodymyr Zelensky esté abriendo la puerta a que la contraofensiva empiece en los próximos días y sobre todo creen que la visita de Zelensky motiva a las tropas que están en el frente y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos y es que mientras Rusia asegura y continúa haciéndolo sobre el hecho de que ya tienen bajo su control total la región de Bakhmud los ucranianos por su parte están asegurando que los rusos cayeron en la trampa porque supuestamente la inteligencia ucraniana el nuevo objetivo por parte de las tropas ucranianas en esta región es rodear a las tropas rusas que están en Bakhmud digámoslo así peregrinos en cerrarlos además la inteligencia ucraniana dijo que los rusos cayeron en la trampa dado que esta batalla por Bakhmud se ha alargado durante 15 meses lo que significa piensan desde Ucrania que han debilitado muchísimo en tropas y en poderío militar a los rusos y eso los dejará muy debilitados para afrontar la contraofensiva ucraniana ayudada por todo el poderío militar occidental además peregrinos déjenme les digo que ya Vladimir Putin inclusive mandó un mensaje a través de un video publicado en su cuenta de Telegram agradeciéndole el compromiso a las tropas de Wagner y también a las tropas del ejército ruso por la supuesta captura de Bakhmud pero ustedes que piensan peregrinos creen realmente que los rusos cayeron en una trampa y que van a ser rodeados por parte de las tropas ucranianas y sobre todo creen que sea cierta la información que llega desde Ucrania sobre el hecho de que continúan ganando territorio y avanzando en la región de Bakhmud o le creen a los rusos que aseguran y han asegurado varias veces ya controlan la región de Bakhmud en su totalidad y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con un anuncio y unas declaraciones que ofreció el primer ministro australiano Hanson y Albanese al respecto de la postura oficial que acordaron tener el grupo del G7 en contra de China aseguró el primer ministro australiano por fin nuestros socios occidentales ya se dieron cuenta el peligro que corren dependiendo tanto del gigante asiático al menos en términos económicos y comerciales aseguró además que es una gran decisión y muy inteligente por cierto el hecho de que el G7 no va a desprenderse en su totalidad de China pero quieren que el gigante asiático se convierta en una pieza dentro de las cadenas de suministro sumamente y fácilmente sustituible asegurando que las cadenas de suministro occidentales se van a empezar a trasladar a Corea del Sur y a la propia Australia sustituyendo el papel protagonista que tiene Pekín hay que decir pregrinos además que Hanson y Albanese el primer ministro australiano dijo que Australia está sumamente dispuesta a seguir siendo el brazo militar más fuerte de Estados Unidos y del bloque de la OTAN en toda esta región del Indo-Pacífico con el objetivo de frenar al gigante asiático ustedes que piensan peregrinos creen realmente que le resulte positivo para el grupo del G7 trasladar toda la influencia de China a otros países como Corea del Sur y Australia creen realmente que Australia tenga lo necesario para afrontar al gigante asiático en toda esta región del Indo-Pacífico y digámoslo así ser el brazo defensivo de Occidente y vamonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy que tiene que ver con que la empresa de tecnología taiwanesa Quanta Computer anunció que va a invertir en Nuevo León un estado al norte de México y fronterizo con los Estados Unidos más de mil millones de dólares si peregrinos escucharon bien más de mil millones de dólares invertirá esta empresa y ustedes se estarán preguntando que hace esta empresa pues entre muchas otras cosas peregrinos fabrica componentes para los semiconductores de alta tecnología que Estados Unidos desarrolla en su territorio y además desarrolla componentes para los autos de Tesla y teniendo en cuenta que Tesla va a abrir una megafactory en Nuevo León pues le vendrá de maravilla también a la empresa estadounidense Tesla el gobernador de Nuevo León Samuel García aseguró que esta inversión de la empresa taiwanesa de tecnología creará cerca de 2.500 puestos nuevos de trabajo en el Estado de México la empresa taiwanesa dijo que quiere aprovechar el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México ustedes que piensan peregrinos creen que en estos momentos México podría convertirse en una opción mucho más interesante y atractiva para las empresas que ya no tienen tanta confianza en el gigante asiático y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofreció Sergey Lavrov el secretario de Estado de Rusia asegurando que la cumbre del G7 tuvo dos objetivos principales frenar a Rusia y acabar por completo con las intenciones de China de hacerse del control de todo el mundo asegurando además Sergey Lavrov que en estos momentos ya el G7 no tiene el mismo poder de hace varios años y que detener a China y a Rusia ya es prácticamente imposible además aseguró que no puede creer que el G7 tenga todavía estas intenciones imperialistas y no pueda con la idea de que hay un nuevo bloque conformado precisamente por Moscú y Pekín ustedes que piensan peregrinos creen realmente que el G7 ya no puede frenar a Rusia y a China en sus intenciones de convertirse en una nueva opción mundial y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!